Este niño bien movido Siempre todo hay que ganarse Soy movido, no soy lento Por eso gané el respeto Bien armado, siempre andaba Van bien porque le gustaba Tirar barrio, la manzana Si un cabrón se atravesaba En Houston, Texas, donde radico En la trocona, me ven seguido Con el huevón siempre vamos a estar en tiro Los perros que cargo andan al hilo Una verga a la chamba Movido pa' todo y magna Un operativo armado Si el huevón se lo ordenaba De que todo en la autopista Dos patrullas me seguían Mejor muerto que estar preso A esa jaula no regreso Ata el fondo, a pelarme Mi troquita, no te arranques Vamos, vamos, casi, casi La perdimos al instante Y Houston, Texas, se va conmigo Mi corazón se queda tranquilo A mi familia, perdón les pido Por el dolor que dejó el movido La perdimos al instante Gracias por ver el video